Diga conmigo estamos en crecimiento Sabe usted que una iglesia que crece es una iglesia primero que comienza a crecer individualmente Grandes iglesias están compuestas de grande gente o gente grande Y es lo que queremos hacer estar continuamente ayudando para que el crecimiento pueda seguir fluyendo Y en el camino queremos que siempre haya un proceso de crecimiento en nuestras vidas Desde el momento que alguien pisa el lugar por primera vez queremos que ellos comiencen a crecer Y tenemos un proceso que llamamos camino al crecimiento comienza cuando la persona recibe a Cristo Lo invitamos a que vaya a una de nuestras clases iniciando el camino para que pueda aprender Cómo es que van a caminar ahora en su nueva vida en Cristo y después entran a una serie de clases más Que nos ayudan primero a conocer lo que es la iglesia en el camino y después a crecer en el camino Y después aprender a servir y después que puedan compartir lo que ya han recibido del Señor El día de hoy estamos en este cursillo que hemos titulado creciendo en el camino Y estamos aprendiendo cómo crecer en Dios La clave de gente grande es que gente grande sabe alimentarse por sí mismos Los niños no saben alimentarse son los que ya maduran que aprenden a alimentarse a sí mismos Es decir que dejamos la dependencia para poder nosotros entrar a una interdependencia con Dios y con los demás también ¿Está conmigo el día de hoy? Y esto quiere decir que estamos en un proceso de crecimiento continuo Y usted y yo estamos queriendo aprender cómo es que vamos nosotros a alimentarnos en el Señor Hay cuatro características más bien dicho son cuatro prácticas que debemos nosotros aplicar diariamente a nuestras vidas O por lo menos semanalmente a nuestras vidas y son las mismas cuatro prácticas que Satanás lucha en contra suya Son tal vez las más conocidas y las menos aplicadas Y la razón es porque estamos nosotros en una batalla Nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados y potestades en los lugares celestiales Y las cuatro prácticas que necesitamos nosotros entablar Comienza primero con la palabra de Dios Segundo es la oración Tercero es el compañerismo Y cuarto es lo que vamos a hablar el día de hoy y es el dar Estas cuatro cosas son elementales para crecer Si usted practica estas cuatro cosas usted va a crecer Si no las practicas te vas a quedar estancado en el mismo lugar Cuántos han descubierto que tenemos una lucha con la palabra de Dios Porque siempre que queremos leerla algo se interpone y casi nos impide Y cuántos saben que aunque les damos los planes de lectura Muchos están esos cuadritos están vacíos Nadie me está diciendo amén a eso pero yo sé que sí Y la razón es porque hay una lucha Si Satanás logra alejarte de la palabra de Dios no vas a crecer Lo mismo sucede con la oración Cuántos se han dado cuenta lo difícil que es orar Es difícil tomar tiempo para hablar con Dios ¿Por qué? porque hay tantas cosas que nos llaman la atención Que muchas veces descuidamos la oración con mucha facilidad Y cuando descuidamos la oración no crecemos Nos quedamos en el mismo lugar Y cuando se han dado cuenta que el compañerismo También es bien difícil porque en el compañerismo En ocasiones hay roces malos entendidos y qué sé yo Y lo que sucede es que después en lugar de acercarnos Y abrazarnos como hermanos como que hay un distanciamiento Que ocurre por estas cosas ¿Por qué? porque Satanás bien sabe que el compañerismo Va a traer unidad y la unidad nos va a llevar a nosotros A lugares increíbles Cuando estamos unidos y trabajamos juntos Y la cuarta de estas prácticas es la que quiero hablar el día de hoy Que no es muy popular Hoy quiero hablar acerca de la dádiva o el dar Y hay dos formas de dar Damos por medio de nuestros diezmos Y también por nuestras ofrendas Note que no hay ningún amén ahorita Ni uno solo salió, ni uno Y la razón por esto es que esta es otra de esas áreas Donde Satanás lucha en contra de nosotros Para mantenernos estancados en la pobreza En la escasez, en la miseria financiera La clave de la bendición financiera Está en los diezmos y las ofrendas Pero yo entiendo por qué es difícil dar Porque Satanás lucha contigo Donde lucha, lucha en tu mente Yo recuerdo que aún cuando comenzaba el ministerio Yo no quería hablar del diezmo y las ofrendas Y la razón era porque toda mi vida O más bien parte de mi vida Había escuchado a mi padre decir Que los pastores eran vividores Y se aprovechaban de la gente Nunca soñó él que un día su hijo sería pastor No sé qué diría el día de hoy si estuviera vivo Mi oración es que fuerces salvo Pero él siempre hablaba negativamente En contra de la iglesia Y su primordial oposición era el hecho De que en la iglesia se pasaba el platillo De la ofrenda Eso era su roce mayor con la iglesia Y ese es el roce mayor que tiene mucha gente Con la iglesia Ah mira nada más cuánto piden Mira nada más están pidiendo Se están haciendo ricos Ahí a costas de la gente Y eso me causó a mí Un deseo de no hablar de esto De hecho si yo hubiera podido Le hubiera dicho Señor Omíteme a mí de tener que pedir De hecho una de las cosas Que yo le mencionaba al Señor Era Señor por qué no me permites yo Ser independientemente financiero Para que cuando entre al ministerio No tenga que yo tener que estar haciendo Estos tipos de cosas Y el Señor tuvo que trabajar conmigo Porque al principio del ministerio Era renuente a enseñar sobre esto El Señor recuerda que hablamos Esta semana acerca de la disciplina Ya sé lo que es Y me habló muy fuertemente Sobre la cuestión del dar Y me dice estás robándole al pueblo La oportunidad que yo les bendiga Y así como me habla a mí Usted le habla diferente Pero en cierta manera me dijo Agarras la onda o algo va a pasar contigo Y tuve que aprender Que el hablar de esto Es algo espiritual Y es algo bueno para nosotros Y por eso hoy en día Puedo venir a ustedes Para hablarles acerca De el diezmo y de las ofrendas Todavía no encuentro dos aménes Estoy avanzando porque al principio No hubo uno por lo menos dos o tres Ahora sí ya están ahí Quiero hablarles acerca de esto Porque es el secreto De una vida abundante financiera Y no se los digo a ustedes Porque soy pastor Y quiero que ustedes den más No se los digo porque He experimentado esto en mi propia vida De hecho les digo algo Fue este tipo de lecciones Que para mí me solidificaron En mi caminar con Dios Es difícil pensarlo Pero así fue Esto fue lo que solidificó Mi caminar con el Señor Y puedo decirle hoy Con toda sinceridad Que cuando usted diezma Dios lo va a bendecir Yo aprendí a diezmar De mi madre Mi madre Fue siempre ama de casa Creo que no tuvo un trabajo Secular por más de unos seis meses En toda su vida Pero aprendió a diezmar Y toda su vida Dios la bendijo Aún siendo madre soltera Si usted no cree en esto Créame que aún en la escasez Que usted piensa que tiene Dios puede bendecirlo increíblemente Y esto sucedió en ella Y ha sucedido en mí Donde Dios me ha bendecido Más allá de lo que merezco Y gracias a Dios Que no es porque se merece Sino porque Dios es bueno Porque ni usted y yo merecemos eso Pero cuando usted aplica Los principios de la dádiva Y del diezmo y la ofrenda Se abren para usted Oportunidades que usted Jamás se puede imaginar Y de repente usted Cuentra mayor favor y gracia Delante de patrones De gerentes De gente de prominencia Que comienzan a abrirle A usted puertas Y usted no se da cuenta Porque a usted y a otros no Pero es usted Porque si usted es fiel al Señor Dios va a bendecirlo La Biblia dice No he visto justo desamparado Ni su simiente mendigando pan Y es una realidad Hay muchos que no lo creen Y por lo tanto no dan Pero aquellos que dan Nunca los he visto yo En problemas financieros Déjeme repetirlo otra vez Porque es algo fuerte Yo nunca he visto a gente Que diezma regularmente Que esté en problemas financieros Nunca Toda la gente que yo conozco Que son diezmadores Son bendecidos Por la gente que yo conozco Porque ellos Los conozco personalmente Y aquellos que yo conozco Que son diezmadores Pero hay otros Que también conozco Que no diezman Que no ofrendan Que siempre parece Que están en una crisis financiera Tras otra crisis financiera Si usted está pasando ahí Es tiempo de corregir Y comenzar a diezmar Y ofrendar Para que Dios Pueda hacer lo que Él dice en su palabra Y lo bendiga En forma abundante Aleluya No me importa a mí Cuánto usted gana Si ganas el mínimo O ganas Cien dólares por hora No importa No es cuestión de cantidad Es cuestión de fidelidad Al Señor Y cuando comienzas a dar Va a convertirse En el monto que das En tu diezmo Va a ir incrementando Cada vez más Porque Dios Va a ir incrementando Cada vez más Tu vida Y eso es una Verdad bíblica Cuando lo aplicas Tendrá para ti Un beneficio enorme Tristemente La iglesia No ha aprendido Esa lección Puesto que el día de hoy Hay poca gente Que diezma En y no voy a hablar De esta iglesia Voy a hablar de Otras iglesias Para que usted No se me ofenda Pero la iglesia En general Saben ustedes Que porcentaje De la iglesia Diezma Solo el 18% De la iglesia Diezma El resto Da una Limosna O una ofrenda Pequeña Pero no diezma No se toma A un Gran Este Matemático Para saber Que si Si tú ganas El mínimo Cierta cantidad Vas a ganar Por mes Y cuál es El diezmo De eso De ahí Es donde surge La idea O más bien La realidad De cuántos Y cuántos No diezma Que callados Se pusieron Yo no estoy Hablando de usted Fuera La Biblia Habla mucho Sobre el dar La Biblia Habla más Acerca del dar Que del cielo Y el infierno Jesús Habló más Sobre dar Que casi Cualquier Otro tema La mitad De sus parábolas Se relacionan Al dinero La mitad La gente dice ¿Por qué Hablan del dinero En la iglesia? Porque Jesús Habló del dinero Más de la mitad De todas Sus parábolas Hablaba de Finanzas Hay más Promesas En la Biblia Relacionadas Al dar Que cualquier Otro tema Vea lo que dice Malaquías 3.10 Conmigo Si dice Traigan íntegro Es decir Todo Todo Traigan íntegro El diezmo Para los fondos Del que Del templo Para los fondos Del que Del templo Y así habrá Que Alimento En mi casa Y luego dice Pruébenme En esto Dice el Señor Todo poderoso Y vean Si no abro Las compuertas Del cielo Y derramo Sobre ustedes Que Bendición Hasta Hasta que Sobreabunde Es decir Que no vas A tener Escasez Si tú Le obedeces Al Señor Mi pregunta Hoy es esta ¿Le crees A Dios? Porque si Le crees A Dios Comienza A hacerlo Si crees Lo que La Biblia Dice Entonces Comienza A practicarlo Porque si Es así Dios Te va A bendecir En forma Sobrenatural Dice Que va A sobre Abundar La idea Que usted Quiero que Vea Cuando algo Sobreabunda Es algo Que Supera Sus límites Si tú Tienes Un vaso Y lo Llenas De agua Cuando Sobreabunda Es cuando Ya no Hay espacio Para más Sino que Está Saliéndose Y la Biblia Dice que Esa es la Forma En que Dios Te va A bendecir Cuando Ya no Hay espacio En tus Graneros Para sostener Más ¿Cuántos Quieren Tener Esa Clase De Bendición La Biblia Dice Que La forma Que Viene Esto Es a Través De Los Diezmos Este es El plan Financiero De Dios Son Los Diezmos Y Las Ofrendas Lo Que Produce La Abundancia Financiera En Nuestra Vida Esta es La Forma En Que Dios Sostiene Su Obra Y Bendice A Su Pueblo Al Mismo Tiempo Esta es La Forma Que Dios Sostiene Su Iglesia Y Al Mismo Tiempo Bendice A Su Pueblo Hay Una Doble Una Es Una Espada Doble Filo Bendice A Los Que Dan Y De Esta Manera Dios Sostiene Su Iglesia Hay Algunos Que Argumentan Que No Debemos Dar A La Iglesia Sino Más Bien Dar Para Suplir Las Increíbles Necesidades Y Obras Benéficas En El Mundo Bueno Yo No Estoy En Contra De Ayudar A Los Necesitados De 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 Pobreza En El Mundo Pero Yo Les Sugiero Que No Hay Que Descuidar La Iglesia Puesto Que No Hay Obra Benéfica De Mayor Impacto Que La Iglesia Del Señor Jesucristo Simplemente No Existe ¿Por qué? Porque La Iglesia Ministra A La Totalidad Del Ser Humano Al Alma Al Cuerpo Y Al Espíritu Y No Solamente Para Beneficio Aquí En La Tierra Sino Para Toda La Eternidad Nadie Más Puede Decir Eso Piénselo Cualquiera Puede Dar A Organizaciones De Benevolencia Inclusive Organizaciones Benéficas Y Estas Organizaciones Pueden Pueden Recibir Subsidios Del Gobierno Pero La Iglesia No Recibe Tales Subsidios Y De Hecho La Gente No Creyente No Da La Iglesia Son Los Hijos De Dios Que Por Lo General Son Los Que Dan A La Iglesia Y El Plan De Dios Para Que Se Sostenga La Iglesia Son Los Diezmos Y Las Ofrendas No Van A Venir Del Gobierno No Podemos Esperar Que Gente Rica Vaya Darnos Mandarnos Dinero Simplemente Porque Somos Una Iglesia Al Contrario Hoy En Día Hay Un Antagonismo En Contra De La Iglesia Pero Es El Pueblo De Dios Que Dios Dice Yo Los He Llamado A Ustedes Para Sostener Mi Obra Y Si Ustedes Son Fieles En Sostener Mi Obra Yo Voy A Bendecirlos Como Ustedes No Se Imaginan Eso Es Lo Que Dios Establece Y No Solamente Esto Sino Que El Dar Está Ligado A Mi Crecimiento Es Decir Que Su Madurez Puede Ser Medida Por Lo Que Usted Da Si Das Poco O No Das Nada Quiere Decir Que Eres Inmaduro Y No Estás Creciendo Si Das Y Aportas Generosamente Viene También A Evaluar Tu Madurez Espiritual Nota Lo Que Dice La Escritura Segunda De Corintios El Capítulo 8 Y El Versículo 7 Dice Pero Ustedes Así Como Sobresalen En Todo En Fe En Palabras En Conocimiento En Dedicación Y En Su Amor Hacia Nosotros Dice Procuren También Que Sobresalir En Esta Gracia De Dar Él Dice Así Como Están Creciendo En Estas Áreas Esta También Es Una Área Donde Tienen Que Crecer Permítame Que Pongamos En Perspectiva Lo Que La Biblia Dice Veamos Las Palabras Más Importantes Que Usa La Biblia Y Veamos Cómo Estas Se Miden A La Luz De La Dádiva Ahí Donde Están Los Espacios Escriba Usted La Cantidad De Veces Que Estas Palabras Se Mencionan En La Biblia ¿Le parece Bien? Por Ejemplo La Palabra Creer Aparece En La Biblia 272 Veces 272 Veces La Palabra Orar Que Usted Diría Wow Esa Debe Aparecer Mucho Ahí Aparece 371 Veces 371 371 Veces La Palabra Amor Dice Esa Debe Ser Gigantesca Yes Aparece 714 Veces En La Biblia 714 Veces Y La Palabra Dar La Palabra Dar Se Usa 2162 Veces En La Biblia 2162 Veces Wow Que Quiere Que cree usted Que Dios Nos quiere Decir Que cree usted Que la Biblia Quiere decirnos Con eso Que la Dádiva Es Importante Para Dios Y que Debe Ser Importante Para Nosotros Póngase A pensar En que Usas Tu Tiempo La Mayor Parte Yo te Voy a Decir En que Lo Usas Ganando Dinero Gastando Dinero Invirtiendo Dinero La Mayor Parte De Tu Tiempo Tiene Que Ver Con Dinero Y Dios Dice Porque Está En Gran Parte De Tu Vida Tienes Que Saber Cómo Manejar Esto Que Entonces Dios Está Poniendo A Tu Disposición Dios Es Un Dador Y Dios Quiere Que Nosotros Seamos Como Él Y Eso Es Parte Del Crecimiento Nuestro Crecimiento Es Llegar A Ser Como Jesús ¿Cómo Es Que El Dar Me Ayuda A Crecer Espiritualmente Hay Varias Formas Escríbalas Ahí Si Primero El Dar Me Hace Parecerme Más A Dios Me Hace Parecerme Más A Dios Dios Es Un Dador Y Si Vamos A Ser Como Dios Tenemos Que Convertirnos En Dadores La Biblia Dice Lo Siguiente En Juan 36 De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Note Que Dios Dio Y No Solo Dio Cualquier Cosa Él Dio Lo Más Valioso Que Él Tenía Que Lo Más Valioso Que Él Tenía Su Hijo Y La Biblia Dice Que Él No Escatimó A Su Hijo Sino Que Lo Entregó Por Nosotros Él Dio Él Es Un Dios Que Da Quiero Que Escriban Ustedes Esta Frase En Alguna Parte De Su Bosquejo Escriban Usted Puede Dar Sin Amar Pero No Puede Amar Sin Dar Usted Puede Dar Sin Amar Pero No Puede Amar Sin Dar El Nivel De Su Amor Se Mide Por Lo Que Usted Da Si Usted Da Mucho Ama Mucho Si Usted Da Poco Amas Poco Esto Es Un Principio Muy Elemental Piénselo A Quien Le Das Tú Más En La Vida Le Das A Los Que Amas Más Usted Daría Su Vida Por Sus Hijos Porque Los Amas Usted Le Da Los Mejores Regalos A La Gente Que Usted Ama Más Y Los Que Reciben Los Regalos Más Corrientes Son Los Que Amas Menos Si Por Si Espero Recibir Una Gran Cantidad De Regalos Grandes Porque Siempre Usted No Puede Amar Más Allá De Su Capacidad De Dar Y No Puedes Dar Más Allá De Tu Capacidad De Amar Lo Que Amas Es Lo Que Das Si Tú Amas A Dios Le Dice Que Tenemos Que Amar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Con Toda Nuestra Alma Con Todas Nuestras Fuerzas Y Con Todo Nuestro Entendimiento Ese es Un Gran Amor Pregunta Lo Amas Así Mira Nada Más Que Temor Tienen En Decirlo Lo Amas Así Porque Ya Saben Lo Que Les Voy A Preguntar Ahora Si Lo Amas Así Debes Darle Ese Mismo Tamaño Estoy Predicando Bien No se Me Moleste Tanto Sabe Usted Que Los Cristianos Son Las Personas Que Más Dan En El Mundo Porque Son Las Personas Que Más Aman Al Mundo Estadísticamente Esto Es Así Segundo El Dar Me Acerca A Dios Alguien Dice Pastor Quiero Que Ores Por Mí Porque Estás Más Cerca De Dios Te Voy A enseñar Cómo Estás Acerca De Dios Comienza A dar Quiere Estar Cerca De Dios Comienza A dar Nota Lo que Dice Mateo 6 21 Dice Donde Esté Tu Tesoro Ahí Estará También Tu Corazón Donde Yo Pongo Mi Dinero Muestra Mis Prioridades No Es Así Yo Puedo Saber Bien Fácil Donde Están Sus Prioridades Haceme Su Chequera Y Le Voy A Decir Donde Están Sus Prioridades Porque A Quien Les Escribe Los Cheques Determina Lo Que Es Importante Para Ti Si Todos Tus Cheques Son Para Beneficio Tuyo Entonces Ya Sé Donde Están Tus Prioridades Si Pongo Mi Dinero En Mi Casa Ahí Es Donde Está Mi Corazón Si Pongo Mi Dinero En Comida Pues Ahí Está Mi Corazón Es Mi Estómago Si Pongo Mi Dinero En Ropa Entonces Ahí Es Donde Está Mi Corazón En La Ropa La Pregunta Entonces Es Donde Quiere Que Esté Tu Corazón Donde Usted Quiere Que Su Corazón Esté Ahí Es Donde Necesita Poner Su Dinero Si Tu Corazón Está Con Dios Ahí Debe De Estar También Tu Tesoro Donde Está Tu Tesoro Ahí Estará También Tu Corazón El Hecho Es De Que Cada Vez Que Usted Ofrenda Dios Está Acercándose Más A Él Si Su Corazón Está Cerca De Dios Ahí Mismo Estará Su Tesoro Usted Sabe Si Alguien Lo Ama Por Lo Que Le Ofrece Y Le Da Y Le Brinda Está Cerca De Su Corazón Cuántos Saben Que Aún Los Malos Amigos Están Cerca De Usted Cuando Tienes Dinero Aleluya Quiere Estar Cerca De Dios Dale A Dios Los Padres Están Dispuestos Como Dije Anteriormente A Darle Todo A Sus Hijos Porque Ellos Aman A Sus Hijos Porque Ahí Está Su Corazón No Toma Mucho Sacrificio Para Usted Lo Puedo Decir No Es Mucho Sacrificio Darle A Sus Hijos Porque Es Tanto Sacrificio Darle A Dios Porque Nos Duele Tanto Porque Es Tan Difícil Porque Lo Cuestionamos Tanto Porque Ponemos Tantas Trabas Para Darle A Dios No Es Así Con La Gente Que Amamos Se Lo Damos Libremente Pero Cuando Hablamos De Dios Y No Estoy Rapeando Así Se Ha Preguntado Que Sucedería Si Toda La Iglesia Diezmara Las Cosas Que Podríamos Hacer Serían Absolutamente Fenomenales Pero Déjeme Avanzar Tercero El Dar Es El Antídoto Al Materialismo Vivimos En Un Mundo Materialista ¿Verdad Que Si Que Es Materialismo Bueno Es El Desbordante Deseo De Conseguir Más De Tener Más Poseer Cosas Materiales Es La Forma Que El Mundo Mide El Éxito En La Vida Cuando Mi Familia Primero Vino Estados Unidos Recuerdo Que La Idea Siempre Era Regresar A México Un Día Como Muchos Que Vienen Un Día Voy A Regresar Y Lo Que Hacía Mi Familia Se Acumulaba Un Montón De Cosas Tenían Licuadoras Y Batidoras Y Un Montón De Doras Por Todos Lados Y Cada Vez Que Viajábamos A México Iban Cajas Llenas Porque Según Nos Nos Íbamos A Regresar Y La Idea Era Vamos A Ir Almacenando Poco A Poco Cosas Para Que Cuando Regresemos Tengamos Todo Y Cada Viaje Era Una Gran Cantidad De Cosas Que Nos Vamos A Regresar A México Nos Vamos A Regresar A México Ya Tengo Más De 35 Años Todavía Estoy Aquí Pregúnteme Usted Dónde Están Todas Es Cosas Yo No Sé Lo Que Le Quiero Decir Es Que Somos Materialistas Queremos Acumular Especialmente Cuando Hemos Crecido En Ambientes Donde No Hemos Tenido Mucho Tendemos A Acumular Cosas No Tiramos Nada Todo Lo Vamos Acumulando Y Sin Sin Creer Creyendo Nos Convertimos En Gente Materialista Donde Las Cosas Se Convierten Más Importantes Que Las Personas Cómo Sabe Pastor Si soy Materialista Bueno Cuando Estás Enojado Con Tu Primo Porque Te Rompió Una Taza Hace Diez Años Creo Que Eres Materialista Se Nos Reímos ¿No Es Cierto Cuando Amamos Más Las Cosas Que La Gente Somos materialistas cuando lo que es más Importante en la vida es acumular más y Más cosas o cuántos zapatos van a ser Suficientes Hoy en día usted va a casas que fueron Construidas en los 30 y 40 y 50 y se da Cuenta que los clósetes son muy chiquitos Usted dice Porque no tenían tanta ropa como usted Hoy en día tenemos que construir grandes Almacenes para poner todo lo que tenemos Tiene 20 pares de zapatos y cada vez que Vas a la tienda andas buscando otros Eso yo creo que es materialismo Yo creo Pero la Biblia dice De qué le sirve al hombre ganar el mundo Entero si pierde su alma Es decir las prioridades deben de estar Más bien en aquellas cosas que son eternas Y no hay cosas que sean eternas más que Las personas porque son las personas que Viven para siempre En otras palabras no te llevas nada contigo Puedes almacenar todo lo que quieras pero se Queda todo contigo nada te llevas todo ese Afán al final de cuentas no sirve de mucho Es por eso que gente que han acumulado Grandes riquezas ahora están dando lo que amasaron en toda su vida Y comenzó desde los inicios de la era industrial en Estados Unidos donde Aquellos como Ford y gente que Que estaba acumulando riquezas en aquel entonces Llegaron a tener tanto dinero que después dijeron que vamos a hacer con todo este dinero No se los iban a dejar a sus hijos porque los iban a arruinar Y decidieron mejor comenzar a darlo Que interesante Toda su vida acumulando y después llegan a la realidad de esto Que ya ancianos dicen nos quedan unos cuantos años Y ahora que vamos a hacer con todo este montón de dinero No se lo van a llevar No se lo pueden llevar No te lo puedes llevar No lo puedes meter a una mochila y llevártelo con No Así como desnudito llegaste a sí mismo te va No te puedes llevar nada Absolutamente nada Ya les mencioné anteriormente que estaba haciendo un funeral una vez para un joven Que había sido asesinado en la calle Y este estaba la novia y la mamá y de repente comienzan a pelearse las dos Estaban ahí metidas con la mano en el ataúd las dos jalándole la mano al difunto Porque querían quitarle el anillo Y la mamá decía oh este es mío y la novia decía no es que es mío Y las dos estaban ahí en medio funeral No me pregunte cómo me salí de ahí pero este de alguna forma Dios me dio gracia Para traerle espasa a esas dos mujeres Lo que quiero decirle es de que no te llevas nada Ni el anillo que traes en la mano te llevas Dar es el antídoto al materialismo y la única manera de superar eso es dando 1 Timoteo 6 17 al 18 dice A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos Mándales ser generosos dispuestos a compartir de este modo atesorarán para sí Noté un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna Noté aquí dice que los ricos de este mundo Todos en este cuarto somos ricos Algunos dicen yo no pastor A la luz del mundo entero tú eres rico Todos los que vivimos en Estados Unidos somos ricos en comparación del resto del mundo La mayoría de la mayoría en el mundo no están preocupados por lo que nosotros estamos preocupados Ah la gasolina está a cuatro dólares No, no, no el resto del mundo está preocupado por qué es lo que van a comer esta noche Están preocupados por qué le van a dar a sus hijos de comer Así que esto aplica a nosotros Pablo dice todo se nos da en abundancia para que lo disfrutemos Está bien disfrutar las bendiciones que usted tiene No, no, no debe sentirte culpable por ello Dios te ha bendecido que bueno Pero él dice que hay más bendición al dar que al recibir Y nos manda ser generosos y espontáneos en compartir con los demás Esto es lo que la escritura enseña Amén Voy yo esperaba ver más sonrisas ahí pero no veo sonrisas Cuarto el dar fortalece mi fe La fe es como un músculo tienes que usarlo para que se desarrolle Dios utiliza las finanzas para probar tu fe ¿Sabías eso? Proverbios 3, 5 y 6 dice lo siguiente Dice confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Honra al Señor con tus riquezas Dándole la primera parte de tus ingresos Y Él llenará tus graneros a Llenará tus graneros a Reventar Otra vez lo vuelve a repetir Si da y tus graneros van a llegar a reventarse Dios dice que la manera como demostramos nuestra confianza Y nuestra fe es devolviéndole la primera parte de nuestros ingresos Cuando nosotros damos requiere fe ¿Por qué? Porque tienes que creer que lo que Dios dice es verdad Y que Él lo va a cumplir Al dar nos desprendemos de lo que tenemos Y luego confiamos de que Dios cumplirá su palabra Y que seremos bendecidos financieramente en forma abundante Lucas 6, 38 lo dice de esta manera Dice Dad y se os dará Porque con la medida con que midáis Se os volverá a medir Dios dice atrévete Pruébame Y experimentarás por ti mismo Esta bendición Y vas a ver como todo esto comienza a funcionar Que tanto quieres que Dios te bendiga Bueno tienes tú que dar de acuerdo a lo que tú quieres que Dios te bendiga Da una taza y conseguirás una taza de bendición Da una taza más grande y conseguirás una taza más grande de bendición Dale el tamaño de un camión y recibirás el tamaño de un camión de bendición La medida en que das será la medida que tú recibas Dar fortalece mi fe La razón por la cual muchas personas no dan Y esto les va aquí no me van a querer ya Pero la razón por la cual la gente no da Es simple y sencillamente porque no creen Simplemente no creen Que Dios realmente Va a cumplir su promesa Porque cuando tú crees Tú das Y cuando pasa el platillo damos por fe Sale de nuestro bolsillo Se va a ir de nuestro presupuesto Pero al darlo tienes que confiar Que Dios va a integrar más a ese bolsillo Es la confianza que viene cuando damos al Señor Y la medida en la cual nosotros damos a Dios Es la medida en la cual Dios nos bendice Es muy fácil para nosotros meternos en un círculo De pensar de que no yo necesito todo lo que tengo Y si no tengo esto que va a pasar conmigo Y eso hermano querido es una mentalidad de pobreza Porque la mentalidad de Dios es una mentalidad Que da creyendo que Dios va a proveer Para mí siempre y lo doy por fe Y eso me ayuda a crecer Crezco en fe Y cada semana, cada jueves Usted tiene la oportunidad de creerle a Dios Cada vez que das Hoy Dios me reveló algo que no había pensado antes ¿Cuántos saben que la revelación de Dios siempre es progresiva? Siempre estamos aprendiendo algo Yo diciendo Señor hoy tengo que hablarle a la iglesia Sobre los diezmos y las ofrendas Más que uno va a pensar y va a decir Ah pero que tal aquellos ladrones que en el nombre de Dios Recogieron ofrendas y diezmos y se hicieron ricos Más que uno va a pensar Ah yo recuerdo yo conozco a un pastor que hizo aquello Yo también Conozco a un pastor que vendió la iglesia Se llevó el dinero y se fue a Sudamérica a vivir Y yo dije Señor pero entonces Y el Señor me dijo esto Cuando el pueblo da No importa lo que hace el que lo recibe En otras palabras que el principio funciona de todas formas Que la dádiva de Dios va a funcionar porque lo hiciste de corazón Si aquel ladrón se fue con aquello va a tener que rendirle cuentas a Dios por eso Pero tú hiciste lo bueno delante del Señor Y funciona de todas maneras Dije funciona de todas maneras porque yo he estado en situaciones Donde yo sé que el dinero no está siendo utilizado apropiadamente Más sin embargo Dios siguió bendiciéndome Porque Dios va siempre a bendecir la acción que haces tú de todo corazón Esto no quiere decir que si tú sabes que algo está malo Tienes que seguir invirtiendo ahí porque es mala tierra Yo descubrí después del hecho Lo que les acabo de decir Pero en el momento yo estaba dando con fe De que estamos invirtiendo en buena tierra Lo que quiero decirle a usted Es de que el principio funciona Funciona Y no podemos decir bueno porque alguien hizo No lo hacemos porque Dios Nos ha dicho Y al hacerlo de todas maneras Tenemos la recompensa del Señor Al hacer esto Número 5 El dar es una inversión para la eternidad Le dice De alegremente a aquellos en necesidad Y siempre estén listos a compartir Lo que Dios les ha dado Haciendo esto Estarán acumulando en el cielo ¿Dónde? Estarán acumulando ¿Dónde? En el cielo Un verdadero tesoro Es la única inversión segura para la eternidad Hace algunos años experimentamos una crisis financiera Aquí en esta nación ¿Cierto? Muchos perdieron sus ahorros para su retiro Algunos tuvieron que regresar a trabajar Y otros tuvieron que prolongar su tiempo para retirarse Las inversiones aquí en la tierra pueden fallar Pero el dar es una inversión que es segura hasta la eternidad No puedes llevar de nada como mencionamos Pero si puedes enviarlo por adelantado Y la forma que enviamos por adelantado es cuando nosotros invertimos en personas Porque estas van al cielo Y cada vez que usted invierte en el reino y su expansión Usted está enviando sus riquezas por adelantado Y Dios lo nota Cada vez que usted dé a los pobres Cada vez que nadie supo de eso Usted está invirtiendo en el cielo Eso es lo que dice la escritura Y es una inversión que tiene réditos increíbles Porque yo creo que Dios tiene réditos increíbles Y número 6 El dar me bendice Hay tantas promesas que podríamos usar Hay más promesas con respecto a dar Que ninguna otra Por ejemplo Proverbios 22.9 dice Que el hombre generoso será bendito ¿Quieres ser bendito? Sé generoso Proverbios 11.25 dice Un hombre generoso prosperará El que refresca a otro será refrescado ¿Quieres prosperar? Sé generoso Porque ahí está el secreto de la prosperidad La prosperidad está en la generosidad No en la acumulación Está siempre en la generosidad Aleluya Salmo 112 versículo 5 dice Bien le va al hombre que es generoso ¿Qué dice? Le va bien Con todas esas promesas Usted se da cuenta Que si usted es una persona generosa Y una persona que está dando siempre No vas a tener problemas financieros en tu vida No importa en qué nación estés Dios te va a bendecir Dios va a proveer para ti 7. El dar me hace feliz Jesús dijo Hay más felicidad en dar que en recibir Realmente nosotros creo yo Que no creemos en este versículo Si creyéramos estaríamos más interesados En dar que en recibir Hay dos clases de personas en la vida Vea cuál es usted Los que reciben Y los que dan Las personas más felices en la vida No son los que reciben Las personas más felices en la vida Son los que dan Piénselo ¿Cuándo fue la última vez Que usted vio un monumento A alguien que recibió algo? Pero ¿cuántos han visto monumentos A gente que dieron algo? ¿Cuántos han visto monumentos a gente que dieron algo? Latinoamérica está lleno de monumentos De héroes de la fe Más bien héroes de la patria Que dieron sus vidas por la patria ¿No es cierto? En cada plaza En cada centro Hay un monumento a alguien que dio Pero nunca vas a ver a alguien que dice Este fulano recibió lo máximo No Porque nadie recibe honra Por recibir La honra viene sólo cuando das Y el que da más Más honra tiene Bienaventurado es aquel que da Es más feliz dar Que recibir Es lo que Jesús dijo Si quieres dejar una huella En la tierra Si quieres dejar un legado aquí Sea una persona generosa Porque eso es lo que hace Que sea recordado con amor Pero si eres solamente Uno que recibe Y recibe Y recibe Entonces Nunca serás honrado Y la gente feliz Es La Gente Que da Un famoso psiquiatra Llamado Carl Menninger Dijo esto El dar Es una forma De evaluar La salud mental Las personas generosas Raramente Están Mentalmente Enfermas Entre más Saludable Usted sea Más sano Serás Mentalmente Wow Gente Que está sana Mentalmente Da Y gente Que está enferma Mentalmente No da No pueden Son incapaces Interesante ¿No? ¿Por qué? Porque hay algo Que se llama Temor Y tú no puedes Estar bien Mentalmente Cuando estás lleno De temor Y es difícil Dar Por temor Cuando tienes Temor No puedes Dar He encontrado Yo que Entre más Cosas tenemos Más difícil Los es dar Porque no Queremos perder Lo que tenemos De hecho ¿Saben lo que Las estadísticas Dicen? Lo busqué En Google Y eso Es lo que Dicen Que la gente Pobre Da más Que los ricos Me llamó La atención Claro Da más En porcentaje No en cantidad El porcentaje De los pobres Es mayor De los De los que Son ricos Y es interesante Porque cuando No tienes mucho Uno tiene mucho Que perder Y a veces El temor De no perder Lo que tenemos Nos impide Darle Más A Dios Es que si Le doy Más A Dios No No voy A tener Para Pagar Mi Lamborghini Entre más Usted Tiene Más temor Tienes De dar Por eso Cuando nosotros Damos Eliminamos Nosotros Ese temor En nuestras Vidas Y somos Más saludables También ¿Qué enseña La Biblia Acerca del Diezmo? Bueno Veamos Lo que dice ¿Qué es Diezmar? Bueno Diezmo Significa Una décima Parte Quiere decir El 10% Es una Palabra Que Dios Usa A través De toda La escritura Y en la Biblia Dios Nos dice Que debemos Primeramente Darle a Él El 10% De todo Lo que Ganamos Porque Le pertenece A Él Lo leímos Al principio ¿Cierto? Que el Diezmo Es del Señor Nota lo que Dije Que el Diezmo Es del Señor Y cuando Nosotros No le damos El Diezmo A Él Pues Estamos Robándole A Él Dar Menos Del 10% No es Diezmar Por eso Mencioné Antes Que Solo El 18% De la iglesia Diezma Porque El resto Da menos Y algunos Dan una ofrenda Regular De la misma Cantidad Tienen 20 años Dando la misma Cantidad Sin embargo Sus ingresos Han crecido Mucho Pero ellos Dan lo mismo Y ellos Dicen No es que Ese es Mi Diezmo No es Tu Diezmo Es tu Ofrenda Vamos a Ser claros Uno se Acostumbra Ponen el de 20 dólares Ahí Y siempre Ahí está Mi Diezmo Pero ¿Ese es El 10% De lo que Ganas? Bueno Si ganas 200 dólares Ese es Tu Diezmo Pero si Ganas 2 mil Dólares Ese No es Tu Diezmo Bueno Este es Diezmo Yo no sé Si sabías Pero Dios Sabe Matemáticas Y a Dios No lo Puedes Engañar Yo creo Que nadie En la Iglesia Nosotros Jamás Vamos a Llamarte Por teléfono Y decir Hermano Este No es El 10% Jamás Te vamos A llamar A decir No No lo Vamos A Hacer Porque No somos Policías Esa No es Mi Función Mi Función Es instruirte Lo que Dios Dice Y después Tú Debes Delante De Dios Hacer Lo que Dios Te ha Dicho Que Haces Y yo Espero Que seas Íntegro Y honesto Con Dios Para darle Lo que Él te pide Que le De Cierto Entonces Nunca vas A escuchar Espero Que nadie Te llame De nuestra Iglesia A decirte Hermano Escuché De la Hermana Fulana De tal Que te Dieron Un aumento De sueldo Pero no Has Subido Tu Diezmo No vas Diezmo Significa Diez Y Dios Lo hizo Bien fácil El 10% Cierto Si no Sabes Consíguete Una calculadora Y esta 10% Te puede Decir Exactamente Cuanto Es Hoy en Día Lo traes En tu Teléfono Ahí está Fácilmente Puedes Puedes Verlo Si haces Esto Dios Te va A bendecir Si todo Mundo Diezmaran La iglesia No No pediríamos Dinero Para nada Ese bautisterio Estaría Ya hace Tres meses Arreglado Pero a veces Que tenemos Que decir Hermano Ayúdenos Gente Quiere Bautizar Denos Un Diez Haga Alguna Ofrendita En lugar De que Todos Simplemente Diéramos Si no Tuviéramos La necesidad De estar Haciendo Ese tipo De petición Pero como No todo La iglesia Diezma Pues Jorge va A seguir Subiéndose Aquí arriba Diciendo Está Dañado El Autisterio Está Dañado Dar Dar el diezmo Es dar El diez por ciento De mis ingresos A Dios Dices Pastor Eso es Mucho Yo aprendí A diezmar De mi madre Y aprendí A diezmar Porque Cuando llegaba A la iglesia Ella me daba Para diezmar Y me enseñó Que todo lo que yo Ganara Tenía que darle El diez por ciento A Dios Desde que tengo Cinco años De edad Dios ha provisto Para mí Siempre ¿Le digo algo? Siempre ha habido Dinero en mi bolsillo Desde que tenía Cinco años Siempre Es increíble La cantidad De dinero Que me he encontrado En la calle Yo sé que alguien Lo perdió Pero como no estaba Ahí Pues es mío No lo vi Por ningún lado Dije Gracias Señor Pero de alguna manera Dios siempre ha provisto Para mí Desde que tengo Doce años He estado trabajando Haciendo todo tipo De cosas Y Dios siempre Me favoreció Con su gracia Porque comencé A diezmar Bien temprano En la vida Y cuando tú A diezmar De los primeros Diez dólares Le das uno A Dios Ya cuando son miles No tienes problemas Porque aprendiste Donde está la fuente De eso Y lo mismo puede ser Contigo Si te comienzo Si te comienzo Si te comienzo yo a decir Las cosas que Dios Ha hecho conmigo Y como Dios Ha trabajado En mi vida Y como Dios Ha provisto Para mí Te quedarías Maravillado También tú Pero Dios Es fiel Lo que te digo No es cuento Es porque Lo he vivido Y lo he vivido Porque nací En un lugar humilde Con una madre soltera Sin padre Y mis hermanos Ya mayores No me apoyaban Y sin embargo Dios siempre fue fiel Porque cuando tú Le eres fiel a él Él te será fiel a ti Si le das al Señor Nunca te faltará Y por favor Nunca des tu diezmo Dicen Se lo voy a dar Al pastor Señor No, no, no Dáselo al Señor Entrégaselo a Dios Y permite que Dios Lo bendiga Funciona también Cuando das A los ministros de Dios También funciona Cuando das A los hombres de Dios Yo recuerdo Darle a hombres de Dios Que los conocía Los quería Los amaba Y les enviaba Ofrendas especiales Y Dios me bendijo Por eso también Que aprendí el secreto De la dádiva No se toma mucho Para Comienzas a agarrar la onda Comienzas a dar Comienzas a recibir Y de repente Aunque eres chavo Te das cuenta Que esto funciona Yo recuerdo Mandarle mis ofrendas A ciertos líderes Que yo quería Algunos evangelistas Que conocí Y Dios Me bendecía Increíblemente También por eso El diezmo Es dar 10% De mis ingresos Una ofrenda Es algo que doy Además de mi diezmo Como ya les mencioné El diezmo Siempre es para la iglesia Las ofrendas Pueden ser Para diferentes ministerios O necesidades También de la iglesia Pero el diezmo Es la señora Traigan los diezmos Al templo Traigan los diezmos A la alfolía Con todo respeto La Biblia dice Que tienes que dar Tus diezmos A la iglesia No a los ministerios Radiales No a los evangelistas A la iglesia No a los programas Por televisión A la iglesia A ellos Les puedes enviar Ofrendas Pero los diezmos La Biblia dice Que son para la iglesia ¿Para qué? Para asegurarse De que siempre Haya alimento En la casa De Dios Dices pastor Pero ahí predican También el evangelio Sí Pero no disipulan No cuidan No alientan No apacientan No cubren Con oración Es la iglesia Y por eso Dios dice Es la iglesia Tu diezmo Es para la iglesia Aleluya Si quieres ofrendar Perfecto Ofrenda si quieres Pero la Biblia dice Que el diezmo Es para el templo Del Señor Amén ¿Qué les parece Si si damos ahora? Cierre sus ojos Señor Te pedimos Que hoy Puedas tú Ayudarnos A poder crecer En este acto En esta obra De dar Yo te pido Que hoy mismo Señor Tú puedas Infundir En cada corazón El deseo De serte fiel En esta obra Te lo pido En el precioso Nombre de Jesús Y te damos A ti Señor Toda la gloria De la honra De la honra Por siempre Amén En esta obra Adiós De la honra